Las Naciones Unidas establecieron el 19 de noviembre como el Día Mundial del Inodoro. Aunque suena curioso, es una manera de reconocer la importancia del acceso a servicios básicos de saneamiento donde más hacen falta. Rosa Sornosa y su familia viven en el sector de la Nueva Prosperina en el norte de Guayaquil. Debido a la falta de servicios básicos, hacían sus necesidades al aire libre, con estragos para su salud. Pero la implementación de un sanitario que no requiere energía eléctrica, agua potable ni alcantarillado, mejoró su calidad de vida. Nos mejoramos en todo, en salud. Según datos de las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de habitantes en el planeta carecen de servicios sanitarios apropiados. Marcos Fioravanti representa a la Fundación Ecuatoriana Interris y veó un sanitario ecoeficiente y económico. No podemos resolver nuestros problemas principales si es que no resolvemos primero nuestros problemas sanitarios. 3 millones de personas en Ecuador necesitan toaletas. Hay alrededor de 3 millones de personas sin sanitarios en Ecuador y eso significa un gran problema, pero también una gran oportunidad para implementar soluciones. A partir de ahora y cada 19 de noviembre se celebrará el Día Mundial del Inodoro. Gracias a las Naciones Unidas que espera que con ello se reconozca la importancia del acceso a servicios básicos de saneamiento. José Luis Calderón, TC Televisión.